Hola que tal así es el cuadrito como ya les mostré el paso a paso en este caso yo voy a utilizar el gancho y el estambre que fue el mismo que utilice para tejer mis cuadritos ustedes también lo aplican a su mismo material que hayan utilizado aquí lo que vamos a hacer es tejer la primer vuelta en color amarillo para obtener lo que es el centro de la flor voy a tomar el segundo color y para iniciar voy a tejer dos cadenas muy reforzadas para crear como un nudo y a partir de ahí comenzar aquí voy a tejer la segunda vuelta en color blanco iniciando por esta esquina que es como lo vimos ya en el paso a paso para tejer el granny square seguramente después de ver esta opción sabrán aplicarlo a otros diseños de granny la cantidad de diseños granny es bastante así que cualquier cuadro que tengan pueden aplicar este mismo diseño terminamos la tercera vuelta igual cerramos con punto deslizado y cortamos el estambre aquí ya está el cuadro completo ahora vamos a tejer como es la flor vamos a comenzar con dos cadenas muy reforzadas para crear como un nudo y voy a iniciar tejiendo en lo que es el centro de este cuadrito primero aquí están tres puntos altos en cada uno de los lados en el punto alto que está aquí vamos a tomar el punto de esta manera para comenzar a tejer ocho puntos altos primero tres cadenas para dar altura conforme vayamos tejiendo vamos a ir ocultando esta hebra y aquí vamos a tejer que nos queden en total ocho puntos altos aquí sería este el número tres ya están los ocho como aquí tenemos los tres puntos altos uno ya no se ve porque es de donde estuvimos tejiendo los puntos altos nos quedan sólo dos entonces vamos a tomar el tejido de esta manera y en donde está el hueco antes de llegar a donde está el primer punto alto aquí vamos a tejer cuatro puntos altos ahí ya están cuatro ahora vamos a dejar pasar los dos puntos altos y en este huequito de aquí después de los dos puntos altos vamos a tejer los siguientes cuatro puntos altos para completar ocho puntos altos que es lo que nos va a quedar en cada uno en cada una de las paredes de los pétalos cuatro cuatro y en este mismo que es donde iniciamos fueron ocho miren vamos a tejer en este punto alto que es el que de los tres solo nos quedan dos ahora en este es donde vamos a continuar volteamos así el tejido y vamos a tejer colgado del punto alto ocho puntos altos ya están los ocho aquí terminamos de tejer ya lo que es uno de los pétalos así como tejimos este pétalo vamos a tejer los demás aquí lo que seguiría es tejer los ocho puntos altos en este grupito de tres puntos altos entonces tomamos el primer punto alto y vamos a seguir tejiendo igual con las indicaciones que ya les he dado ya terminé los últimos ocho puntos altos que quedaron en el punto alto aquí y ya no hay más por tejer aquí ya vamos a cerrar la vuelta donde tejimos las tres cadenas para dar altura vamos a tomar la número tres la de hasta arriba y vamos a cerrar con punto deslizado aquí tejemos dos cadenas y cortamos para ocultar la hebra échenle un vistazo al canal y pues no duden en suscribirse gracias por seguir nuestros videos y pues nada que estén muy bien hasta la próxima y